Mi nombre es la doctora Gisela Puigarrion, soy parte del equipo de trasplante de corazón del Hospital Calivascular de Puerto Rico, el cual fue establecido en el 1998, pero nuestro primer trasplante fue en 1999. Se han trasplantado cerca de unos 176 pacientes, pero hoy les quería hablar un poquito de un caso bien particular que tuvimos recién. Este caso de un joven de 19 años de edad que estaba completamente en su estado normal de salud, jugando baloncesto, haciendo múltiples actividades, cuando en el momento se comienza a sentir con unas palpitaciones y falta de aire, decide ir a la sala de emergencia donde lo encontraron con una taquicardia supraventricular y lo decide trasladar al centro médico, al hospital pediátrico. Una vez está en el hospital pediátrico, se le da medicamentos, se le da miedo de arona, la taquicardia resuelve, sin embargo, pues hay que investigar por qué esa taquicardia surgió de primera. Y en esos estudios sale que el joven tiene una masa grande en el atrio izquierdo. Se le hicieron estudios como MRI cardíaco, CT de pecho, ecocardiograma. Luego de esto, pues se decide trasladar al joven al centro cardiovascular para hacer una resección de esa masa que estaba en el atrio izquierdo. Sin embargo, cuando nuestro cirujano de trasplante lo entra a sala, esta masa era altamente vascular y sangró un montón al tratar de hacer la resección, había mucha extensión de la masa y lo que se decide es tomar una biopsia de esta masa, ¿verdad?, para hacer una muestra y terminar el caso. Luego el joven fue trasladado de nuevo al cuidado intensivo y el resultado de la biopsia de esta masa cardíaca resultó ser un malignan paraganglioma. Un paraganglioma es un tumor, los tumores de corazón son sumamente raros, no todos son benignos o malignos. Un paraganglioma es un tumor neuroendocrino y secreta diferentes sustancias en el cuerpo causando diferentes síntomas. En el caso de nuestro paciente se encuentra con un paraganglioma cardíaco, pero no está secretando norepinefrina, así que él no estaba presentando con ningún síntoma como taquicardia, el descontrol de presiones, entre otras cosas. Es un tumor maligno. Se procede a investigar al paciente, ¿verdad?, hacer todos los estudios de imagen completos en el cuerpo a ver si había algún tipo de metástasis. Se le hizo test-scans, se le hace CT, ya teníamos el EMAR ahí comprimando la masa, se revisa, que no hubiese ningún tipo de metástasis, se consulta al equipo de oncología y el equipo de oncología, al ser un tumor maligno y sumamente agresivo, termina que este paciente se le podía dar una quimioterapia paliativa. Y en ese momento el equipo de pediatría fueron súper diligentes en hacernos una consulta al equipo de trasplantes porque lo curativo de estos casos es la recepción completa de la masa. Nosotros en ese momento pues entramos en el caso de evaluar el paciente. Lo curioso de este caso es que no hay en la literatura evidencia de pacientes que se hubiesen trasplantado con un paraganglioma cardíaco. Así que procedemos a evaluar el paciente. Una vez el paciente está evaluado y cumple con criterios, pues nos tuvimos que comunicar con la Asociación de Donación de Órganos, que hay unos, para ver en qué estatus podíamos acomodar a este paciente porque, haciendo un paréntesis para que entendamos mejor lo que está sucediendo, malignidad es una contraindicación para trasplantar. Pero en el caso del termo, una malignidad que está solamente en el atro izquierdo y la cura sería pues recepción completa. Cuando yo personalmente me comunico con I1 a saber dónde vamos a acomodar a este chico, no habían casos reportados, nunca se había hecho un caso similar, así que ellos tuvieron allá que reunirse como board, tomar una decisión, o ver en dónde íbamos a enlistar a nuestro paciente y quedó enlistado status 1. Al ser enlistado status 1, venimos del 1 al 6, 1 es que hay mucha hermencia, 6 es un paciente que está tranquilo en la casa, como le decimos, outpatient. Nuestro joven fue enlistado status 1 y logramos conseguir un donante y se pudo trasplantar el lácteos, justamente. Para nosotros es bien gratificante y sumamente importante poder haber cooperado en un caso como este, ya que es algo diferente, es un niño que la única cura que tenía era poderlo trasplantar. Somos pioneros en este caso, en que no se había visto un caso similar y tenemos ya la experiencia de esta situación, un muchacho joven, que en verdad uno puede decir, la vida se preserva en todas las etapas, pero contarle a uno poderle ayudar a un muchacho joven también fue súper gratificante. Bien importante, nosotros, la población en general a veces piensa que uno trasplanta un corazón porque hay solamente fallos histólicos, que es que la bomba cardíaca no está funcionando bien, pero en este caso no era fallo histólico lo que estaba sucediendo, es que hay una masa intracardíaca que es con mucho potencial a crecer, arreglarse y que pudiese comprimir las estructuras del corazón y entonces da muchos síntomas. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!